Acostumbrado a decir te quiero con una sonrisa Acostumbrado a regalarte con los ojos una flor Ya no te he vuelto a decir te quiero Y nunca más te regalé una flor Mal acostumbre no decir te quiero a viva voz Aquellas cosas que hace algunos años nos hacían reír Están tomando forma de recuerdo y nos hacen llorar Ya no hemos vuelto a caminar de la mar Por la playa hasta que muera el sol Mal acostumbre no escribir en la arena tú y yo Aventurera ya se acaba el tiempo para aventurar Aventurera que no tiene cada cosa su lugar Aventureros de la madrugada vamos a juntar Amaneceres empinándoles hasta emborrachar Nos amaremos tanto que el amor Más tan celoso de nosotros Aventureros hasta que la luna vayan a honragar Ah, hasta que el día no recuerde todo lo que hay que olvidar Ah, nos amaremos tanto que el amor Más tan celoso de nosotros Acostumbrado a suponer que tú ya me conoces bien He postergado nuevamente un beso solo por creer Que un sentimiento no puede morirse Y se conquista una sola vez Mal acostumbre que lo entienda y no lo quiera comprender Aventurera con una mirada de complicidad Aventurera puedes darme fuerza para continuar Aventureros de la madrugada vamos a estallar Ah, en un millón de nuevas aventuras en la oscuridad Ah, nos amaremos tanto que el amor Más tan celoso de nosotros Nos amaremos tanto que el amor Más tan celoso de nosotros Aventureros hasta que la luna vayan a honragar Ah, hasta que el día no recuerde todo lo que hay que olvidar Ah, nos amaremos tanto que el amor Más tan celoso de nosotros Aventureros hasta que la luna vayan a honragar Ah, hasta que el día no recuerde todo lo que hay que olvidar Ah, hasta que el día no recuerde todo lo que hay que olvidar Ah, hasta que el día no recuerde todo lo que hay que olvidar